¿Qué dicen? Ya. Ay, ya, cuando ya queramos. Nos ponen bonitas, eh, no ven a poner ahí retoque, ¿no? Antes que nada, agradecerles aquí a nuestros medios de comunicación y una disculpa, más que nada, por la hora y decirles que, bueno, también disculpar a nuestras síndicas, que hoy día también iban a venir, síndicas y síndicos, pero por, bueno, por cuestiones, ustedes saben de temas que tenemos aquí, de interrupciones en Jalapa, no han podido llegar aquí al destino, pero tenemos aquí, mi nombre es Michelle Servín González, soy la síndica única de la capital de aquí de nuestro estado y tenemos aquí a nuestra amiga Marta, que es la síndica de Puente Nacional, y a nuestra amiga Carla Estrada, que es la síndica de Martínez de la Torre. Bueno, íbamos a hacer más, estamos aquí reunidas en representación de todas las síndicas de nuestro municipio y darles a conocer, aparte de ver varios puntos que queremos darles y de ahí decirles, comentarles que estamos haciendo ahorita, ya se integró una asociación que se llama Avesi, que es una asociación veracruzana de síndicos, en la cual vamos a sacar una presidenta de ahí para que sea como presidenta a nivel nacional de la FENAM. ¿Qué podemos decir esto? De aquí, esta asociación se creó también con la ayuda de INVEDEM. El INVEDEM, como ustedes lo conocen, es el Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal. Si quieren, les puedo contar un poquito de lo que podemos hacer o lo que vamos a hacer nosotros como esa asociación. Se han de preguntar, ¿por qué hasta ahora esta asociación? ¿Por qué hasta ahora? Porque muchas veces desde que nosotros iniciamos, quisimos tomar este tipo de objetivos y de asuntos, pero hasta el día de hoy yo creo que fue lo indicado, que tenemos un año, un año, tres meses, que vamos a poder llevar a cabo muchas cosas. Uno de los objetivos, no les voy a decir todos, porque queremos tocar otros puntos, sé que tienen que retirarse, y uno de los objetivos de esta asociación es crear espacios de diálogo y colaboración entre los síndicos, crear un enfrente común para promover iniciativas municipales, identificar las problemáticas que son comunes y desarrollar las acciones, establecer mecanismos de colaboración permanentes con instituciones hacendarias municipales dentro y fuera del Estado, incidir el establecimiento de mejoras, mecanismos de colaboración con el gobierno estatal y las delegaciones federales, promover el mejoramiento de la normatividad y reglamentos municipales, fomentar la colaboración y el cooperativismo intermunicipal, alentar mecanismos de colaboración entre municipios y integrar y presentar iniciativas de reformas ante el Congreso local. No sé si quisieran unas preguntas, hacérnoslas llegar, quiero dar la palabra también a mis síndicas, porque creo que también tienen cosas que decir, y si más adelante nos quieren preguntar algo, estamos a órdenes. Carla. Bueno, pues muy buenos días tengan todos, muchas gracias por la espera, mi nombre es Carla Estrada Gómez, soy síndica en el Ayuntamiento de Martínez de la Torre, y bueno, uno de los temas que también quisiéramos abundar en esta mañana es que a las síndicas del Estado, la actualidad, a pesar de que existe ya mucho el tema equidad de género, no se nos ha tomado en cuenta, para muchos eventos, para muchas reuniones, en donde nosotros también queremos opinar, debemos de tener la participación para poder llevar a cabo y tomarnos en cuenta todas las acciones que van a ser tomadas dentro del partido en el que cada una militamos. Esta asociación, que hoy se conforma en el Estado de Veracruz, es en distintivos partidistas, estamos síndicas de distintos partidos, de distintos municipios, hoy casi somos 67 los que ya la integramos, y obviamente queremos que sean más las que se integren, pero sí queremos hacer un llamado al partido al que yo, por ejemplo, hoy pertenezco, que es el PRI, que nos tome en cuenta, que nos llame, que cuando los dirigentes nacionales, como el día lunes vino el dirigente nacional, no se nos fue tomado en cuenta, no nos avisaron, no nos invitaron, el por qué lo desconocemos, creo que el partido tiene una dirigencia estatal.